Hola, bienvenidos. Espero que estén bien. Soy Aidee. Ahora voy a preparar tortitas de plátano macho rellenas. Espero que les guste esta preparación. Lo primero que vamos a hacer es cortar los plátanos machos por la mitad y después agregarlos a una olla con agua. La colocamos sobre la estufa y dejamos que los plátanos hiervan. Después picamos el ajo finamente y la cebolla. Hielamos las papas y las cortamos en cuadros pequeños. Hacemos lo mismo con las zanahorias. Cuando los plátanos se hayan cocido los reservamos. Ahora vaciamos las verduras a una olla con agua. Llevamos la olla a la estufa, agregamos sal. Y dejamos hervir las verduras hasta que se hayan cocido. Enseguida agregamos aceite a una sartén y echamos el ajo y la cebolla picada. Dejamos que la cebolla se citrone para agregar la carne molida. Sazonamos con sal y pimienta. Mezclamos bien y dejamos que se doró ligeramente la carne. Troceamos los jitomates, los agregamos a la licuadora y licuamos. Cuando la carne esté ligeramente dorada, vaciamos el jitomate molido. Mezclamos y dejamos que la salsa se reduzca. Para echar las verduras ya escurridas, mezclamos bien y después de unos minutos apartamos este guisado como relleno de las tortitas. Agregamos los plátanos sin cáscara a un recipiente y los aplastamos hasta obtener un puré. Después les agregamos una cucharada de azúcar para realzar el sabor dulce. Una cucharada de harina de trigo para manejar mejor la pasta. Integramos muy bien. Agarramos un poco de la pasta, la moldeamos. Y le agregamos el picadillo y el queso blanco. Formamos la tortita. Y así formaremos las demás tortitas con la pasta de plátano. Enseguida las agregamos en un poco de aceite caliente. Las volteamos para freírlas por ambos lados y después las colocamos sobre papel absorbente. Y finalmente así es como quedaron las tortitas de plátano. Déjame en los comentarios que te pareció esta preparación. Muchas gracias a todos por acompañarme en la receta y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!